Ya le damos la bienvenida, lo tenemos a través del Zoom, al Dr. Luis Ico, médico cardiólogo. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, informadísima. Cecilia, te saluda. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, un gusto tenerte. Bueno, siempre para charlar en lo que tiene que ver a la prevención, los cuidados. Así que siempre es un gusto y no nos vamos a cansar de reafirmar todo el tiempo lo que uno tiene que hacer para cuidar sobre todo su salud. La verdad que yo te doy las gracias porque esta es la oportunidad que siempre digo que ustedes me abren el micrófono y lo poquito que yo tengo para decirlo escucha mucha gente y tal vez podemos salvar muchas más vidas a través de un micrófono con ustedes que nos abren la puerta que a veces es lo que podemos hacer nosotros por nuestro trabajo cotidiano en poquitos pacientes. Así que gracias eternas por siempre estar de la casa y que me inviten para poder hablar de todo lo que es prevención cardiovascular. Arranquemos Luis si te parece. Bueno, la pandemia, el COVID, no sé hasta dónde se pudo estudiar que afectó la parte cardiológica. Por otro lado, muchos que dejaron de hacerse estudios. Por otro lado, la gente que también le agarró miedo y a través del miedo también afectó su corazón. Vamos por parte, a ver. Eso, vamos por parte. Primero vamos a dividir la cosa desde donde venimos hablando ya históricamente. Ya sabíamos que no era un virus que se quedaba en los respiratorios. Ese fue uno de los primeros hallazgos que tuvimos. Es decir, nos encontramos con que la cosa que aparecía en los respiratorios terminaba afectando al corazón. Y lo podía afectar de muchas maneras. Agrediéndolo directamente y lastimándolo y llevándolo a tener corazones grandes con insuficiencia cardíaca. Llegábamos a entender que había procesos trombóticos que tapaban, se coagulaba la sangre y aparecían trombosis venosas. De repente nos enteramos, ya lo habíamos visto en muchas oportunidades, ya lo conocíamos de antes, que los procesos infecciosos podían desencadenar los infartos. Decíamos, ¿cómo es esto? Sí, porque cuando el ser humano está infectado, está inflamado, la inmunidad está activada y puede romperse una placa de colesterol allá en un lugar lejano que no parece lógico y sin embargo lo es. Todo eso lo habíamos vivido, lo vinimos hablando con ustedes durante todo el año pasado. Creo que ese fue uno de los puntos. El otro gran punto, que fueron ustedes los periodistas los que nos ayudaron a darnos cuenta, era que se venía el hecho de que los pacientes se habían alejado de la consulta cardiológica. Entonces, se inestabilizaron por quedarse en su casa. Tanto le habían pedido, quedate en tu casa, quedate en tu casa, me quedo en casa, me quedo en casa, me quedo en casa, me cuido, todo eso. Y se quedaron en la casa sin hacerse los estudios. Entonces, ¿qué pasó? Por eso, vimos toda la oleada de los que se descompensaron porque no se atendieron en tiempo y forma. Ese sería el segundo. Pero acá viene un punto interesante, yo creo que es el capítulo de este año. A ver. También ustedes los que nos alertaron es que aparecieron algunas cosas, que fue el long COVID, el COVID a largo plazo. Una cosa que nos sorprendió, apareció un trabajo hecho con cualquier cantidad de pacientes, 153.000 pacientes con COVID positivos, comparado, para que no haya errores, contra 2.800.000 de no COVID. Y a su vez, por las dudas, lo compararon contra 2.900.000 personas antes de la era COVID. Para que no exista duda, que lo que decía la población de esos 150.000 positivos era real. Y que mostró que después del mes y hasta el año de cursado del COVID, los pacientes que fueron COVID positivos tienen más posibilidades de manifestar cardiovascularmente con las mismas complicaciones que te nombré recién. Las que se trombosan en venas, las que afectan al pericardio inflamándolo, las que afectan al miocardio afectándolo y las que rompen alguna placa de colesterol. Es un evento coronario de un evento de una persona que no tenía manifestaciones previas. Entonces, ¿quién nos dice esto? Cambió nuestra posición como sistema de salud al cuidado de los pacientes. Yo recién hablaba acá con un paciente con Santiago y le decía, la diferencia está en que haber tenido COVID antes, vos decías, bueno, ya pasó, no tuviste nada, qué suerte. Ahora es, lo tuviste, bueno, no te quiero dar miedo, simplemente te quiero decir que de acá a un año sabemos que puede haber manifestaciones cardiovasculares. Si sentís algo, venite. Imagínate esto, hubo 400, no sé cuánto, creo que eran 454 millones de afectados de COVID. Puedo estar diciendo una barbaridad, pero son millones y millones de afectados de COVID que tuvimos. Con el solo hecho de saber que el 4% puede tener manifestaciones cardiovasculares que no la hubieran tenido sin tener COVID, te imaginas que eso cambia la ecuación de la salud pública. Claro. Hay que tener muchísimo alerta y este es el dato de color de este año. Estar atento porque pueden empezar a manifestarse más manifestaciones cardiovasculares que no las hubiéramos esperado si no hubieras tenido COVID. Entonces, creo que es importante. A ver, atento no significa estar con miedo, atento significa, bueno, pasar algo, prevenir, hacerse un control, la vida sana que tenemos que hacer para todo. Si tú no escuchas todo, alerta, si vos tuviste COVID y mañana hacés disnea o hacés dolor de pecho, preguntale. No es, uy, voy a tener un infarto porque tuve COVID. No, no estamos diciendo eso. Para que la gente se quede tranquila. Tuviste COVID y fue poquitito de síntoma, mucha menos probabilidad. Fue mucho de síntoma, tuviste internado en terapia intensiva, hay más probabilidad. Todos tenemos más probabilidad de tener un evento cardiovascular de algún tipo, arrítmico, trombótico, sí, no es que es mucho, pero tenemos que saber que si tuvimos COVID no es de sorprendernos que podamos tener un evento vascular, pero no es para estar con miedo. Sí, vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Luis Sico, médico cardiólogo. Pero esta última variante, la Omicron, que fue más, no en todos los casos, pero fue un poco más benévola en la mayoría de las personas porque estábamos vacunados, por lo que sea. ¿También se ha visto menos impacto en el corazón o no? Bueno, mirá, paso a decirte algo. El trabajo que yo te conté antes del COVID se hizo antes de Delta y Omicron, con lo cual el trabajo, el cierre de las estadísticas se hizo antes de que aparezcan estas dos variables. Ah, bien. Tú dijiste algo muy importante recién, no es un lugar para entrar en debate de porción o por no a las vacunas, pero no sabemos, creemos que la variable es menos agresiva, pero también estamos más vacunados. Y estar más vacunado hizo que manifestemos menos, menos grave, y algunos contagiemos menos. Entonces, quiere decir que no sabemos si las características que tomó la pandemia con estas variables es producto de una cepa que miró hacia una manifestación, hacia una cepa menos agresiva, o si verdaderamente la población estuvo en muchas mejores condiciones para recibir otro embate de este nuevo agresor que tenemos, que es el SARS-CoV-2. La variable Omicron parece haber manifestado más en forma digestiva. Yo te voy a contar nada más, esta casuística es mía, nada más de trabajar acá en Clínica del Corazón, lo podés hablar también con Ramón Sosnábar, que es el coordinador de todo eso, con Patricia Macarone. Es decir, no hemos visto nosotros, esta vez, una agresividad como la que vimos en la primera parte de la pandemia. Es decir, los pacientes que atendimos en la terapia, tuvimos un caso de los largos, estos que duraron mucho tiempo y por suerte salió con vida, de un caso no vacunado. Pero no hemos visto el impacto, el choque contra la unidad coronaria que hemos visto en la fase 1, que era todos los días la depresión de tener todas las camas ocupadas con COVID. Todos eran graves, todos eran de riesgo respiratorio. Entonces, yo creo que el gran mensaje es, yo sé que esto da para debate, no quiero entrar en ese debate, la ciencia no debate en este punto. Yo creo que la ciencia tiene claro que estar vacunado es menos riesgo de contagiarte, menor compromiso cuando te contagias y la posibilidad de controlar a nivel epidemiológico mundial este impacto que tuvimos, que vimos desgraciadamente en la fase inicial de la pandemia. La verdad es que eso para nosotros fue mucho mejor. Claro, Luis, bueno, a ver, para quien debe hacerse un control, un chequeo, que no haya tenido COVID, o por lo menos no lo sepa, yo hasta ahora toco madera, vengo zapando. Yo también. Los controles. ¿A partir de qué edad, controles cardiológicos, uno debe realizarse y con qué frecuencia? Bueno, mirá, yo te voy a decir algo, en realidad cardiológicamente nos controlamos siempre, nuestro pediatra también nos controla. Es decir, que desde ahí ya uno arranca, a pesar de que no fue al cardiologo, fue al pediatra, pero le apoyó un estetoscopio y ya vio si había arritmia, no había arritmia, si la arritmia era normal o en una arritmia no esperada, si había otra. Es decir, que el control médico debe estar siempre. Ahora vos me decís, por lo menos previo a la adolescencia debería haber un control clínico con cierta orientación cardiológica y a partir de ahí, yo creo que el control anual es una buena cosa y una buena referencia. Después de ahí, vos tenés el que necesitas control hasta cuatro meses porque tiene un problema cardiológico. O tal vez decís, yo espero un poco más y dos años no va a cambiar la historia porque es una persona muy sana, sin factores de riesgo. Si fuéramos al final de esta nota, ¿cómo cerraría? Después de este capítulo es, si tuviste COVID, está bien que te sigas controlando anualmente. Lo único es tener en cuenta esto que hablamos con Ceci. Claro, más alerta. Más alerta. Si aparece algún síntoma que te haga sospechar, algún compromiso, alguna cosa, cardiológica y tuviste COVID, anda a preguntarle al cardiológico. Cualquiera de todos nosotros, los que te nombré, estaremos esperando que te para una evaluación adecuada y considerar si con un estetoscopio, con una hachada, con un ecocardiograma, con una ergometría, con un call, pero si necesitamos más, con una resonancia nuclear magnética para ver cómo está ese miocardio, usaremos del abanico lo que vos necesites. Siempre, como decimos, siempre, siempre la prevención. Luis, antes de despedirte, han llegado mensajes, dice, te saludan, sus clases cardiovasculares, son muy buenas. Ya estoy casi recuperado de mis dolencias, dice Mona, que más que más... Un beso para ella. Mona Nusen, ha estado muchas veces en el eco, nos ha dado muchos consejos de vida en la espiritualidad y el manejo de las energías, así que Mona, un beso y no. Qué bueno. Bueno, te mandan saludos, quieren que estés en el PAMI porque te quieren los mayores, quieren que los atiendas también. Así que, bueno, van llegando muchos saludos para vos, Luis. Y me quedo con esto que no me canso nunca de repetirlo, pero viste que a veces una frase te queda siempre dando vuelta y si puede ayudar, está bueno. Hace muchos años, acá en este mismo estudio, en el sillón que teníamos cerquita aquí de donde estoy, vos dijiste, a partir de los 40 años en adelante, uno empieza a dibujar qué ancianidad o qué mayoría de edad va a tener en su vida, ¿no? Esto de comer sano, tener una vida con actividad, tener amigos, estar bien. Eso me quedó siempre... Las letras A, abierto, amplio, apto, contra las letras R, rencor, resentimiento, retracción. Era eso, ¿te acordás? Me encanta, me encanta. Y siempre me quedo eso dando vuelta. Así que, bueno, a cuidarnos la prevención por sobre todas las cosas y con cuidados. Luis, muchísimas gracias como siempre. Un beso enorme para vos, a la audiencia, a tanto cariño que siempre me llega, el agradecimiento mío y de la Federación Argentina de Cardiología, que nos permiten ustedes abrir este micrófono que, mirá, vos fijate que tal vez recién dijimos dos o tres cosas que pueden cambiar la salud cardiovascular del futuro de mucha gente joven que no la tenemos. Así que, gracias y seguimos siempre, siempre en contacto. El doctor Luis Sico, médico cardiólogo, pasó por aquí por Informadísimas.